El Gobierno Municipal de Yacuiba, sin costo alguno, habilitó el transporte municipal de servicio de encomiendas en solidaridad con los estudiantes universitarios yacuibeños que se encuentran en la ciudad de Itarica. Comunica a todos los familiares que la recolección de encomiendas se realizará el lunes 6 y martes 7 de abril a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía en el Coliseo Central de Yacuiba, para luego enviarlas el martes por la noche. Las encomiendas deben contener alimentos no perseveros. Alguien está pensando en la gente. Gobierno Municipal del Pueblo.